Música Nosotros estamos en este momento realizando la Bienvenida de Alumnos Nuevos, año 2016. Este es un evento que se realiza habitualmente todos los años en este periodo, inmediatamente después del programa de nivelación de los alumnos nuevos. Y lo hacemos justamente para felicitarlos, para hacerles sentir agradados en esta universidad. La Bienvenida de la Universidad del Pacífico ha sido muy buena. Me gusta que el DAE se haya preparado, que haya organizado las actividades para los alumnos nuevos. Y encuentro que no muchas universidades lo hacen. Encontré que se motivaron mucho trayendo tantas cosas, como que tratan de incluir mucho a la universidad y eso es súper importante, como que uno se siente parte de la actividad, no como un invitado de la actividad. La Bienvenida de la Universidad era súper buena, además que yo no vengo de Chile y me sentí súper cómodo aquí. Yo elije esta universidad porque busqué en Google la mejor escuela para ser webdesigner. Encontré que era esa escuela, Sancharo. Mis compañeros me cayeron demasiado bien, me hicimos muy buenos amigos y eso. Y nos encanta la universidad. Sí, nos encanta la universidad del mundo. Nos vemos.